que tiene que ver con lo que está sufriendo la ciudad de Río Cuarto que no es ajeno a lo que pasa en la República Argentina y en la provincia de Córdoba que es el robo de este tipo de cuestiones, las denominadas placas de bronce los denominados picaportes, que están constituidos también de materiales no ferrosos aquellos elementos como las bobinas de cable que también hace muy pocos días se conoció un hecho realmente muy triste que tiene que ver con el robo de cables, una bobina de cables a un comerciante local el cable que se roban de las distintas obras en construcción los medidores de agua que también la ciudad de Río Cuarto no ha sido ajeno a ese tipo de hechos delictivos y que va a poner en órbita y le va a dar una herramienta al Ejecutivo Municipal para que pueda reglamentar a través quizás de distintas herramientas como es comercio industria con la habilitación de comercio que se dedican a este tipo de cuestiones de manera ilegal y clandestina lo cual habilita aún más para que estos procesos delictivos se cumplan a la luz del día con muy poco esclarecimiento porque es muy difícil perseguir este tipo de situaciones ¿Qué diagnóstico tienen de la ciudad respecto a este tema? No, un diagnóstico muy triste porque vuelvo a repetir nosotros no somos ajenos a esta situación, a este tipo de crisis lo están sufriendo ciudadanos que honrosamente se levantan todos los días a tratar de lucharla, llevarla adelante y que tengan que estar por ahí remando en contramano de estas situaciones nos pone a los concejales y concejalas de esta ciudad a ponernos a trabajar y que bueno que tengamos ya una ley porque eso nos va a permitir a nosotros brindarle una herramienta al Ejecutivo Municipal para que salga a combatir este tipo de cuestiones Gracias por ver el video